¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la beta de Legión y en esta ocasión vamos con la segunda parte sobre joyería ya sabéis que hace un par de meses pues eso, hicimos un primer adelanto de las novedades, nuevas recetas y esas cositas sobre joyería y ahora que ya está prácticamente ya todo bien asentado ya todo se podría decir que variarán números quizá un poquito para arriba, un poquito para abajo pero sí que ya lo que son los hechizos, las cosas, las recetas todo eso ya está por decirlo 100% o 90% pues bueno, vamos a hacer un segundo repaso sobre las novedades también, aparte de por enseñaros así un poquito las cositas porque muchas personas me lo estáis pidiendo el que haga un repaso sobre todas las profesiones y esa es la idea ya hicimos el otro día la de alquimia y ahora le toca el turno a joyería si así de primeras, deciros así en general que todas las profesiones se van a poder subir desde el primer punto de habilidad hasta el último, ¿vale? en legión, ¿vale? en las islas abruptas así que por eso, dentro de lo que cabe, no preocuparos, ¿vale? si no la tenéis a tope que no os preocupéis mucho porque aquí vais a poder continuar con la profesión desde el punto de habilidad en el que la tengáis, ¿bien? y llegar al final hasta el máximo más cositas ya sobre joyería pues lo primero es así que para mi opinión está bien es que vuelve a prospectar, ¿vale? las personas que hayáis empezado a jugar en Draenor pues no sabéis qué es esto de prospectar a lo mejor no lo habéis notado bueno, imagino que si con la receta antigua había que prospectarlas, ¿vale? no he dicho nada el prospectar, pues bueno a mí es algo que siempre lo he tenido ligado asociado a la joyería y la verdad que está bien, ¿no? ya sabéis que para prospectar pues tendremos que reunir por lo menos 5 menas de un tipo y al utilizar nuestra habilidad prospectar ¿vale? pues de esas 5 menas se creará una gema ¿vale? esa gema es la materia prima para luego crear otras joyas ya por así decirlo ya de las que nos van a dar estadísticas o anillos, collares ese tipo de cositas así que como digo aquí tenemos prospectar bien y tenemos joyería vamos a ver la joyería bueno, si ya sabéis la nueva ventana de profesiones que nos enseña las recetas que tenemos aprendidas las que nos faltan por aprender y ese tipo de cositas sobre las que nos faltan por aprender pues nos va diciendo si os fijáis aquí cómo se aprenden ¿ok? sí que por así decirlo en este caso con este personaje no... ya veis que la tengo prácticamente vamos, prácticamente no la tengo al 1 sí que con el monje que es con el que estoy legando la tengo ya bastante más subida he hecho bastantes misiones tengo recetas pues estas recetas sobre todo y principalmente pues te van dando una misión aquí en Dalaran pues sales al mundo la haces y las un par de misioncillas pim, pim, pim y cuando vuelves aquí a entregarla pues a lo mejor has aprendido 2-3 recetas por el camino entonces se van a ir aprendiendo principalmente eso a base de misiones ¿ok? sí que como siempre os digo si hubiera alguna especial pues ya os avisaría o en el artículo de WowPepe sobre joyería os lo comentaría otra cosa novedosa es lo de las 3 estrellas que tiene cada receta ¿vale? en el caso de la joyería ya sabéis que estas estrellas varían dependiendo de la profesión es decir aportan una cosa u otra en el caso de la joyería lo que van a hacer es que con cada estrella que apliquemos sobre la receta ¿vale? pues veis al rango 1 es la original fabrica una sortija de albaluz en este caso al rango 2 reduce los materiales necesarios para fabricar una sortija y al rango 3 reduce considerablemente los materiales necesarios para fabricar la sortija ¿bien? ¿cómo aprendemos estos rangos? pues estos ya además de a lo mejor ya es menos por misiones ya es más por al comprar las recetas por reputaciones por vendedores especiales de alguna moneda especial ese tipo de cositas ¿vale? son esos los que nos van a vender los rangos 2 y 3 principalmente así que aún así hay misiones que nos van a dar los rangos 2 y 3 dicho eso pues vamos a empezar venga tenemos lo primero los anillos vamos a empezar desde abajo ¿ok? desde abajo de los anillos para que veáis el progreso tenemos lo que sería aro de piedra celestial ¿vale? este sería a partir del nivel 101 nivel de objeto 715 y ya veis que da aguante versatilidad estadística aleatoria al azar ¿bien? al meter una ranura prismática en la ranura prismática podremos meter la gema de cualquier color ahora después vamos a ver las gemas venga luego tenemos el aro de ópalo de reina este igual 715 para nivel 101 el aro de azunita también 715 para nivel 101 y el anillo de ámbar incenso 715 para nivel 101 aquí ya veis que lo que varía es la estadística que acompaña al aguante ¿vale? este golpe crítico el primero que vimos era versatilidad pues este es celeridad ¿ok? y luego tenemos los cuatro anillos ya buenos ya buenos que son a ver de nivel 815 esto era 715 si de nivel 815 que ya veis que dan más aguante la estadística también es mayor siguen teniendo la ranura prismática y las estadísticas la estadística que nos va a dar al meter la ranura prismática ¿ok? por el bonus también va a ser aleatoria tenemos la sortija de profecía la sortija de rubí sombrío 815 también tenemos la sortija de laborágine con versatilidad y tenemos la sortija de albaluz con celeridad los anillos la verdad que no ha cambiado así mucho no hay nada especial así que con los collares son curiosos los collares son curiosos y ahora vais a ver el porqué como antes lo vamos a empezar desde abajo ¿vale? tenemos el colgante de opalo de la reina el de nivel 106 igual tiene su ranura prismática o sea que aquí vamos a poder meter la segunda la segunda joya y también notaría estadísticas aleatorias tenemos el de azunita que es igual para nivel 106 ya son ¿vale? estos ya no son para 101 y este es el de celeridad tenemos el colgante que es para el nivel 106 765 y este es de golpe crítico y tenemos este que ya es 785 con aguante y versatilidad y que es para el nivel 108 ¿ok? ahora después de eso estos son los que nos interesan ¿vale? estos son simpáticos tienen así algo curioso tenemos el amuleto de la vorágine antiguo este es para chamán veis que tiene aguante tiene su ranura prismática en la que podemos meter una gema ¿vale? de nivel 815 y hay que ser 110 dice estadística aleatoria al meter la ranura aparte al equiparlo regeneramos 55.965 puntos de salud cada un segundo al nadar o permanecer en el agua y no estar en combate eso es lo que tiene ¿vale? vamos a ver otro este sería para druida es igual ¿vale? el nivel de objeto 110 y nos dice aumenta 919 puntos la versatilidad en el exterior ¿bien? me vais diciendo ¿qué os parece esto de los collares enfocados para cada clase? ¿cuál os parece más útil? ¿cuál menos? de momento obviamente a mí me parece más útil de estos dos que llevamos el de druida por lo menos en el exterior te da algo el otro lo de que te sane mientras estás en el agua fuera de combate y tal pues tampoco lo veo muy allá pero bueno tenemos el colgante de rubí sombrío hechicero dice este es para mago lanza un hechizo dañino aleatorio tu objetivo 5 minutos de tiempo de reutilización ¿vale? pues este ya está bien o sea pues es un hechizo que vas a tener ahí gratis así para una paña sobre todo al principio pues oye perfecto tenemos el colgante de rubí sombrío sutil para pícaro cuando sextas un golpe de gracia a un oponente que otorga experiencia experiencia u honor el tiempo de reutilización restante de sprint se reduce en 10 segundos tenemos collar intrépido de profecía para cazador tu mascota se enfurece este es al equipar también tu mascota se enfurece al enfrentarse a criaturas de su misma familia loco aumenta su daño un 60% durante 10 segundos esto solo puede ocurrir una vez cada 2,5 minutos tenemos para el monje este para mi dice al equiparlo rodar torpedo de chío saltar te sanas 93.275 puntos de vida solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos pues bueno tampoco no lo va a hacer mucho pero bueno no está mal vea lo tenemos gargantilla de pandemonita retorcida para el brujo sanas 746.198 puntos cuando tu demonio invocado muere solo puede ocurrir una vez cada 3 minutos evidentemente una buena sanación ¿no? jude garantía de pandemonita vengativa para cazador de demonios uso refleja 37.310 puntos de caos a los atacantes durante 20 segundos 5 minutos de tiempo de reutilización gorjal de piedra de piedra furia enfurecida este para guerrero cargar e interceptar generan un 25% más de ira tenemos el gorjal de piedra furia macabro para caballero de la muerte aumenta la velocidad de carrera un 20% por debajo de 50% de salud bueno medallón de albaluz bendito tesanas 150 para sacerdote tesanas 154.800 puntos y restaura 154.800 puntos de maná al uso 5 minutos de tiempo de reutilización mira pues no es mal no es un mal cede para recuperar ahí maná así de gratis oye y para paladín tenemos el medallón de albaluz recto dice probabilidad de llegar a tu enemigo al ser golpeado lo que reduce el daño que este inflige un 15% durante 5 segundos este efecto puede ocurrir una vez cada 120 segundos es decir cada 2 minutos ya veis los collares ya me decís que os parecen yo dentro de lo que cabe lo veo bien así que sean personalizados si que lo veo bien claro para algunas clases que tienen un hechizo o tienen algo que te dan algo que es realmente útil se podría decir hay otros que en mi opinión son bastante inútiles vale si que te pueden venir bien en un determinado momento o sea el del chamán por ejemplo que es el primero que hemos visto de regenerar salud al nadar o permanecer en el agua y no estar en combate habrá algún momento en el que lo uses no digo que no pero bueno comparado con tirarte un CD que te recupera mana en combate pues oye obviamente esto no vale para nada bueno vamos a las gemas tenemos ojo de sable de agilidad ojo de sable de fuerza y ojo de sable de intelecto que son los en principio son únicos para los joyeros vale para las personas que tienen joyería nos dan 200 de agilidad nos dan 200 de fuerza o 200 de intelecto solo se puede llevar una de estas equipada vale así que pues bueno la verdad que no está mal hay un pepinazo de 200 está bastante bien venga luego tenemos el ojo de sable vale que igual pues este sería la materia prima para hacer el ojo de sable de agilidad fuerza o intelecto bien mira por ejemplo Javrul este se consigue más o menos a nivel 102 o así si vas haciendo las misiones ya te ya desbloqueas a Javrul y ya le puedes comprar las recetas o sea que por eso ya os digo que no tiene mucho misterio lo de las recetas ¿no? venga y luego tenemos ya pues lo típico de siempre ¿no? las piedras las pequeñitas las que tienen el nombre en verde que nos dan 150 de versatilidad 150 de maestría 150 de celeridad y 150 de crítico ¿vale? y las grandes que nos tienen el nombre en azul que nos dan 250 ¿vale? 250 de versatilidad de maestría y 250 de crítico ¿vale? y el albaluz el de celeridad venga luego tenemos en otros tenemos tres cositas el Jewelcraft ¿vale? esto es un juguete juega un juego de emparejar joyas este ya os lo enseñaré más adelante haremos algún vídeo haremos algo especial ¿vale? ese tipo de cositas esto es un juego que te va a poner aquí una pantalla del Candy Crush ¿vale? por lo visto y pues vas a jugar es un un minijuego dentro del juego ¿ok? no tiene no tiene más de todas formas ya os lo enseñaré luego tenemos la ganzúa con joyas permite abrir cerraduras que requieran hasta 750 puntos de habilidad de forzar cerraduras la ganzúa se consume durante el proceso ¿ok? pues para abrir los típicos cofres y ese tipo de cositas que siempre teníamos que buscar a los pícaros o a los herreros antes con las llaves pues ahora con la ganzúa de joyas con joyas se puede hacer venga y ya la última que tenemos sería la piedra parlante otro juguetito y te añade este juguete a tu caja de juguetes activa o desactiva la gema 0 segundos de tiempo de reutilización este cristal encierra un poder misterioso esta pues igual ya os la enseñaré como es el juguete esto de activar o desactivar la gema así que bueno de momento no os puedo decir en qué consiste ya os digo que en un próximo vídeo o en el artículo de WoW Pepe si molases y tal pues pondríamos por lo menos un par de imágenes y luego pues bastante útil tenemos igual que ya cambiaron en inscripción lo de moler en masa pues vamos a tener la prospección en masa ok esto que hace pues que en lugar de tener que ir prospectar y darle a la mena y que nos prospecte 5 o prospectar otra vez a la mena 5 prospectar a la mena 5 pues ya vamos a poder prospectar en masa tanto piedra ley como pizarra vil que son las las menas que vamos a acoger por las islas abruptas y de esta forma pues oye se va a hacer bastante más cómodo la tarea de prospectar así en general luego sobre joyería pues la verdad que tiene efectos simpáticos cuando estamos aprendiendo recetas tenemos que elegir también además tenemos que empezar eligiendo pues si vamos a elegir la rama de crítico la de celeridad o la de maestría por ejemplo nos piden tallar unas gemas así como a mano ¿vale? nos ponen un torno tenemos el 1 y el 2 son las habilidades que giran el torno hacia un lado o hacia el otro y tenemos que ir picando sobre las impurezas de la gema hasta dejarla perfecta se han puesto bastantes cositas que son muy vamos como hemos estado viendo en algunos vídeos ¿no? no cosas que son absurdas vamos absurdas no que son inútiles perdón no absurdo no era la palabra que son inútiles pero que le dan riqueza ¿no? al juego en mi opinión pues yo creo que ese tipo de cositas ya lo enseñaré o si no ya lo veréis ya lo veréis vosotros y vosotras si tenéis un personaje con joyería que está simpático ¿no? sí que si lo tuviéramos que hacer para hacer cada piedra pues podría decir un poco rollo pero bueno la verdad que así de vez en cuando pues se ve es entretenido por mi parte pues bueno nada más decir en general que está bien la joyería está en su línea de siempre al haber más ranuras ya va a haber más ranuras que en Draenor no va a haber tantas ranuras como había por ejemplo como ha habido hasta Draenor ¿vale? pero vamos el equipo va a tener más ranuras por lo tanto los joyeros vamos a poder hacer un poquito más de oro porque la verdad que cuando había una ranura para todo para todo el personaje pues la verdad que los joyeros pues lo hemos tenido complicado aún así yo creo que va que va a venir bien si luego decir pues también comentaros pues eso tiene ya como plus lo de los dos juguetitos que ya sabéis que los juguetes siempre venden aparte del el de Candy Crush pues ese tiene tiene la pinta que va a tener tirón así que económicamente los joyeros van a estar bien como más o menos como siempre ¿vale? sobre la profesión pues ya os digo sigue la línea no no es que sea muy innovadora vuelve a prospectar que eso me gusta y por lo demás pues no tiene mucho más misterio hacer anillos hacer collares y hacer gemas y ya está y tener suerte y venderlas al mejor precio que puedas nada más por mi parte chicos chicas espero que os haya molado el vídeo que os haya resultado de ayuda o entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita que no se os olvide y nada recordaros que durante los próximos días pues seguiremos haciendo otras profesiones ya que me lo estáis pidiendo como he dicho al principio del vídeo me lo estáis pidiendo bastante así que nada un poco de paciencia también si tardo un poquito más de la cuenta en traer la profesión que vosotros queréis ver en concreto o la que tú quieres ver que justo es esta y es la que yo por lo que sea voy a hacer la última un poquillo de paciencia que al final llegarán todas lo que pasa que quiero investigar todo un poquito antes de deciros boom de soltaros el tema pues investigar un poquito como se consigue esto como se puede hacer esto y ese tipo de detalles ¿no? nada más recordaros que para estar al tanto de todo tenéis las tres opciones de siempre la primera suscribiros al canal la segunda abajo en la información del vídeo pasaros por wowpepe ahí está el enlace y vais a encontrar todas las novedades de legión no os lo perdáis y la tercera no menos importante también la información del vídeo tenéis enlace a mi twitter que es la red social por la que o la que más utilizo y por la que os voy avisando de todas las cositas nada más chicos chicas ya sí que sí un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego chao 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 Gracias por ver el video